¿Qué estás haciendo, gordo? El hombre araña no está sucio. ¿El hombre araña está sucio? Y es que lo piensa enterrar en el hueco que está haciendo, ¿qué? Sí. Gordo, le voy a decir a su papá que me tiene que rellenar otra vez de hueco. No. Vea cómo lo tiene de grande. ¿Y qué le está haciendo el hombre araña? ¿Lo va a enterrar o qué? Sí. ¿Lo va a enterrar en vida? Sí. Gordo, ay, no, 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 mira. Mire toda la tierra que me le está sacando el hueco, ay, no, 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 no. ¿De esta sucio su sombra araña? ¿De esta sucio su sombra araña? Pues claro, si lo baño de tierra. Sí. Mire, ay, qué pesar del hombre araña, no. Ah, no, no daño. ¿Lo va a bañar? Sí. ¿Cómo lo baña? ¿Así? 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 ¿Y qué le echa agua? ¿Qué? ¿Agua o qué? ¿De agua? ¿Sí? Sí. ¿Pero lo vamos a poner a usted a caminar? Papi. ¿Papi? No, papi no lo va a cargar. Lo vamos a poner a caminar a usted. No. Sí, señor. Sí. Tú tienes que caminar. Vamos. ¿Tienes que caminar? ¿Por qué no caminas? No. ¿Por qué no? No. Tienes que caminar. Vea la belleza. Mire la belleza de haciéndome el roto. Ya saben, pues, lo que les espera. La tapada de ese roto de este gordo. Yo no sé, vea. ¡Malo! Y más con chujene. Ay, no. Ese roto ya va a ser una baldosa entera. Vea. Mira el encarnizado en ese roto. Gordo, su papá le toca llenar ese roto. Sí. ¿Trabajamos a papi para que me llene el roto? Sí. ¿Sí? Dígale, papi, tienes que arreglarlo. Papi, tienes que arreglarlo, no me dañe, patatas, arreglarlo, me dañe, el bombón, perú, bandera, bandera. ¿Ustedes comen todo eso? Sí. No, eso le hace daño a la lombrices. No. Sí, eso le hace a la lombrices. Mío, mío, mío. ¿Qué? ¿Qué? Mío, mío, un bombón. ¿Un bombón? Mío, mío, mío. Eso le hace a la lombrices. Mío, mío, mío. Eso le hace a la lombrices. Ay, ya va a dar lombrices. ¿Se acuerda de la lombriz? ¿Dónde está la lombriz que ahorita mató? Le van a dar de esas lombrices gordas, yo no sé. Eso le das a las lombrices que usted mató a mi hijo. Sí, señor, ese bombón le das a las lombrices que usted mató. Mátela, mátela. ¿Le da miedo a las lombrices? ¿Otra vez? ¡No! ¡Venga! ¡Ay, no, ya no quiero más! Alborotado. ¡Eh, Afe María, la recochita sí le gusta a este muchacho. Lo hicieron fue recochando.